Aparte, este fin de semana fui a... ¿Cómo se llama esto? La AGS, eso. Sí. Y estoy hecho mierda. ¿Y qué? ¿Ya te volvió el vicio o qué? Sí, más o menos. ¿No te está cansando un poquito? Hablando en serio. No, me está cansando los zombies del orto esos, boludo. A ver cuando lo sacan porque... Ya rompe todo. No, boludo. ¿Por qué te ponés así en modo rata, boludo? ¿Por qué te ponés a bardear? Man, tenés que terminar mínimo dos horas por día. Ya te dije, Criminodon, si querés crecer. Capo, estoy despierto de las nueve de la mañana. No me vengas con... Pero tú, ¿ves? Porque se pudre todo, ¿me escuchaste? ¿Qué te hace el vivo? ¿Qué te pensás? ¿Que se hidra, boludo? ¿Que le podés hablar así? ¿Eh? Mirá que si a mí me ve así mano a mano, boludo, no me dura ni dos segundos, boludo. Te rompo la cabeza, capo. Siento que estás como drogado, boludo. No sé qué pasa. La concha de tu madre. Chuy, ¿y cuánto dirí tenés? Nada, boludo. Tendría que tener nada. Pero es como dice uno. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con Raz? Nada, boludo. Estaba solo. Raideamos hoy. Cerré todas las puertas. Hice un par de cosas ahí. Y me vine un rato al form. Porque estaba solo, boludo. Este Neut se va a dormir porque mañana es cuelita, tempranito, cuando canta el gallo. O sea, hoy. ¿Este Neut, boludo? Nada, boludo. Te juro, ¿eh? Es fin de semana y no aguanta nada, boludo. Son las 7 y ya está diciendo que me quiero ir, boludo. No, no, no. Pichi, ¿cómo vas a ir? La gran clip no de hace, boludo. Me va a hacer un café, boludo. Y volví al otro día. Sí, sí. La gran clip no de hace, boludo. Encima, boludo, me vas a acordar a vos. Porque pierde AKS a carita. No sabés cómo pierde AKS. Yo salía con AKS y traía 3. Sí, qué va a traer, boludo. Qué va a traer, boludo. Sí, la última vez que salíte con AKS te tiraron backbang, boludo. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Salía con revolver, me venía con AK, boludo. Vos y yo lo sabemos, boludo. Salías con las armitas ahí, boludo. Y terminabas backbaneado, boludo. Porque estabas chiquiísimo a los huevos, boludo. ¿Qué decís? ¿Cuándo vas a admitir, boludo, que la chiquiaba en RAF? El clima es malísimo, ahora. Esquivando, esquivando. Así se esquiva, bro. ¡Vamos! 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 Venga, vení y me decís cosas lindas antes de barriarme. No. La concha de tu madre. No sé que tengo sueño. Bueno. A mí me chupa un huevo el sueño que vos tengas. Rata de mierda. ¿Me escuchaste rata? ¿A quién te encontraste en la agencia? ¿A quién te encontraste? ¿Eh? ¿A quién me encontré de quién? ¿Con quién te saludaste y eso? Recalculando, boludo ¿Me escuchás? Sí, sí No se escucha, boludo, cuando hablo No sé, se te corta el mic a veces, boludo Capaz que tenés mal el confi-ground discord ¿Con quién te encontraste en la agencia? Eh, me encontré con Seike, con... No sé, que conozca a vos Seike ¿Hydra no salvaste? No, ahí es, boludo Yo estaba buscando a Hydra, pero se había ido la mierda No, ¿y por qué lo buscaba él y a mí no? Yo estaba ahí, boludo Rata de mierda ¿Por qué bardeás así, boludo? Yo te estaba buscando a vos, boludo Para grabarlo y subirlo a mi blog Blog AGS Le iba a poner el nombre Rata puta Eso es lo que se ahogó Rata muy te No Pensé que sabía que ya no estaba mala Pensé que se rompió la mierda esa, bro Y me tiré Y me tiré de ruta, boludo, así nomás Oh no, el gorila Dale, nos vemos, Crass Un saludo, amigo Gracias por pasarte Posta, muchísimas gracias, bro Que descanse, amigo No sé ni para qué me pongo, boludo El escudo y eso Tengo George acá Ay, no, qué dolor Qué dolor de huevos que te pase eso, amigo Es un dolor de huevo, te lo juro Holy fuck Qué dolor de huevaco, amigo Si, estoy conforme con los auris, amigo Están buenardos, bro Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo más balas, boludo! ¡Suscríbete! 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 Es cómodo Y sí, amigo Aparte, esta pantalla No es tan estirada O sea, no es que no te Que es como que cambia tanto O sea, obviamente Cambia un toque Pero Tampoco es tan gorila el cambio Está bien O sea, te acostumbrás al toque Porque no es tan estirado O sea, te acostumbrás al toque Man, está a una pared Les veo un snipazo a ese Y me tira No, I'm here No, I'm here Puso a hogar al pedo a mí En general la vida que tengo Qué mal Qué mal Qué mal que la imía ahí, eh I'm here Y meiver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale amigo, no quiero poner eso Queda el último, man Queda el último, man Queda el último, man